Hace medio siglo, sí, 50 años que un crucero no recalaba en el puerto de San Antonio. En nuestro sitio web www.portamosnoticias.cl les contamos un adelanto. El lujoso Norwegian Sun llega este martes a la ciudad porque el puerto de Valparaíso no dio las garantías para el arribo de esta enorme embarcación. Llegarán 1.700 pasajeros a recorrer la zona, una oportunidad para los comerciantes locales Juan Olivares de Canal 2 de San Antonio nos cuenta. Este es el crucero Norwegian Sun, una nave de lujo que en los próximos días podría recalar ni más ni menos que en San Antonio, siendo todo un hito para el puerto, ya que hace más de 50 años no recala un crucero en la zona. Posibilidad que nace debido a una serie de conflictos en el sector portuario de Valparaíso, donde durante un tiempo se han visto en riesgo la recalada de cruceros. Es por esto que San Antonio apareció como una de las alternativas para el atraque de estos gigantes turísticos. Sin ir más lejos, el pasado 3 de abril hubo una reunión en la municipalidad de San Antonio, donde participó el alcalde Marvera, miembros de la concesionaria Puerto Central y representante de los cruceros. Reunión que trajo frutos, ya que se confirmó la solicitud de atraque del crucero Norwegian Sun, el que recalaría el próximo martes 25 de abril, para salir del muelle coste del Espigón en la concesionaria Puerto Central el miércoles 26 de abril. El barco está llegando la noche del lunes, la madrugada del martes, vamos a desembarcar 1.700 pasajeros y embarcar un poco más de 1.200, más la tripulación que se va a mover en San Antonio. Esto no es solo para Puerto Central, es para San Antonio. Es un gran voto de confianza que nos ha dado la industria, que se lo debemos a nuestros trabajadores principalmente y estamos muy agradecidos de todas las autoridades que nos han apoyado en toda esta nueva aventura. Será un día completo de este gigante construido en el año 2001, que tiene capacidad para casi 2.000 huéspedes y para más de 900 tripulantes. Una tremenda noticia para los sanantoninos, que no solo esperan ver la nave en el puerto, sino que también confían que la llegada del crucero sea una posibilidad real para los comerciantes y emprendedores de la zona. Me parece interesante para que le dé la oportunidad a la gente de San Antonio, que no necesita tanto de un tema de trabajo. Buenísimo, que así se aumenta el turismo y no sé, la ciudad crece un poco más. Yo creo que para San Antonio es bueno, porque hay otras iniciativas, más plata, más ingresos, yo creo que está bien. Bien me parece, porque así llamaría el turismo también a que llegue gente para que lo vea. Hito para el puerto de San Antonio, que sería el final de las vacaciones para 1.700 huéspedes, quienes se trasladarían al aeropuerto requiriéndose una flota de taxis, en tanto que desde el aeropuerto hasta San Antonio llegarían 1.500 personas para iniciar sus vacaciones en esta nave. La tripulación tendría su día libre solicitando tour y reservas en el hotel local. Sin lugar a dudas, la recalada de este crucero conllevaría una importante logística, así como también le daría una gran cantidad de trabajo a los distintos rubros de la zona, siendo clave el éxito de estas 24 horas de este gigante en San Antonio, para que siguieran llegando cruceros en la temporada al puerto. Es una tremenda noticia para la provincia de San Antonio, aunque por medio de las redes sociales no todos la valoraron, siendo el senador Francisco Chaguán quien escribió lo siguiente. Alerta Valparaíso, crucero Norwegian Sun pidió recalar en San Antonio, el 25 de abril a las 23 horas, ya que Valparaíso no le da garantías. Grave. A esta publicación en Twitter se añade la entrevista que emitió algunos medios de comunicación de Valparaíso. La falta de diálogo entre la empresa portuaria de Valparaíso y las concesionarias está motivando a que, por ejemplo, cruceros como el Norwegian Sun haya pedido recalar en el puerto de San Antonio el próximo 25 de abril hasta el día 26, ya que han argumentado que Valparaíso no le da garantías. Esto merece grave en términos del turismo de crucero y, finalmente, respecto a que hoy día no tiene prioridad para la recalada en el puerto de Valparaíso. Declaraciones del senador Chaguán que llaman por lo menos la atención, ya que si bien Valparaíso ha sido el tradicional destino de los cruceros en la zona central del país, San Antonio también es parte de su circunscripción. De confirmarse la llegada de este crucero, será todo un espectáculo ver el retorno de una de estas naves al puerto de San Antonio, como cuando en la década de los 50 y 60 recalaban, en el litoral central, el Reina del Mar y el crucero Reina del Pacífico. Todo un hito para San Antonio en que el próximo martes podría romper con más de 50 años sin la presencia de un gigante turístico de lujo en su costa. La basura es un problema muy patente en muchas playas de nuestro país. En nuestra página en Facebook les contamos que en Punta Arenas cada mes un grupo de estudiantes realiza una limpieza completa del borde costero y esta vez, junto a un grupo de voluntarios, sacaron toda la basura en más de 2 kilómetros de playa. Su objetivo es crear conciencia, sobre todo en los niños, sobre la importancia de proteger el medio ambiente. La nota es de Carlos Greich, de ITV, Patagonia. Catalina Rojas era una de las más motivadas esta mañana en el borde costero de Punta Arenas. Desde temprano, ella y sus compañeros de curso tomaron guantes, bolsas y se pusieron manos a la obra. Contamina este bello lugar, el cual está lleno de animales, los cuales están vivos prácticamente y gracias a esto cada vez se mueren más. Y estamos contaminando aparte y nos estamos haciendo daño a nosotros. Así que lo mejor sería que no lo hagan. El mensaje es compartido entre los cientos de voluntarios que recorrieron más de 2 kilómetros de playa. Lo lamentable es que a menos de un mes del último operativo de limpieza, otra vez estos niños y jóvenes encontraran de todo. Esos cigarros, latas de cerveza, plásticos y harta de cosas de bebé. Cerveza, lata de cerveza, cajas de vino, cigarros, cosas así. La empresa privada también aportó con insumos para los esforzados equipos de limpieza, jugos y alimentos en medio del trabajo. La verdad nosotros venimos participando hace ya muchos años con lo que es la limpieza de playa en directo de mar. Y a partir de este año, como la municipalidad está organizando nuevas limpiezas de playa, estamos apoyando en... esta es la segunda ya de este año. Esfuerzos mancomunados que ahora solo esperan la voluntad de quienes visitan el borde costero para que ojalá la próxima vez haya mucho menos basura que recoger. Y desde Concepción le contamos del talento de un adolescente de 12 años. A su corta edad ya ha escrito dos libros. En nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, queremos hablarle de Vanessa Chamorro, que acaba de presentar su obra Creciendo con la poesía. Su talento la ha convertido en el orgullo de su familia y su colegio. TBU, Universidad de Concepción, nos cuenta su historia. Con tan solo 12 años, Vanessa Chamorro hizo el lanzamiento de su segundo libro, Creciendo con la poesía, en el colegio Los Acacios de Concepción, un texto con poemas que relata las simplezas de la vida desde la mirada de una joven escritora. Son poemas que yo he hecho con mucho cariño y que son inspirados en cosas tan simples, pero que me gustan tanto. Para sus padres es un orgullo que su pequeña hija pueda cumplir sus metas a tan temprana edad. Sin exigirle más que un buen rendimiento en los estudios, le brindan un apoyo incondicional en su carrera literaria. Me siento súper feliz y orgullosa de que ella pueda haber concretado sus sueños, digamos, porque a ella le encanta la escritura. Para el colegio este lanzamiento significa el comienzo de un camino para que otros alumnos sigan el ejemplo de Vanessa y puedan cumplir sus sueños. Con esto se está poniendo sobre relieve que aquellos jóvenes que escriben, que pintan, que componen música, que les gusta la ciencia, tienen capacidades para hacer eso y el colegio les brinda las oportunidades para lograr esos aciertos. En 2015, cuando tenía 10 años, Vanessa lanzó su primer libro de minicuentos. Hoy se sumerge en la poesía para así seguir un camino en la literatura. El árbol se cortó el cabello, quedando tronco blanco. Llegará el invierno, eres el bebé, te cubriré con mi manto. Bien, ha llegado el momento de cerrar Portavoz Noticias el trabajo de la Asociación de 23 Canales Regionales de Televisión Abierta, Arcatel, que este 2017 cumple 10 años de compromiso con las regiones y con la inclusión en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile presentó Portavoz Noticias Asociación Regional de Canales de Televisión 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 de Tele